Lo último en Noticias Caracol. Siete de la noche, dos minutos. Lo último es la noticia que estábamos esperando en Colombia, sobre todo en Bogotá. Esta tarde, como ustedes lo pueden ver, en este video suministrado por la empresa de acueductos de Bogotá, cayó un fuerte aguacero en el embalse de Chusa, que hace parte del sistema Chingaza, que aporta el 70% de agua potable en Bogotá. El embalse de Chusa, ubicado en el nororiente de Cundinamarca, que hoy tiene una carga del 14.56%, el más crítico del sistema, es uno de los puntos de captación de agua para alimentar Chingaza. Ojo, que arranque a llover en esa zona, como lo anticipó el IDEAM, no quiere decir que bajemos la guardia en el ahorro de agua en la capital.